Hola mi amor, te llamo para disculparme y decirte que no voy a poder ir esta tarde a nuestra cita de amor No puede ser, otra vez vas a faltar, ahora que excusa vas a inventar Niña caprichosa, quiero que me digas si es que de verdad me amas, porque me haces tanto sufrir Disculpa mi amor, tu sabes que soy una persona muy ocupada, cuando tenga tiempo te vuelvo a llamar Perdón, tengo que colgar ¿Por qué me haces tanto sufrir? Si yo nunca he negado, si yo nunca he negado Mi pobre corazón ¿Por qué dudas de mi amor? Si lo único que quiero, si lo único que quiero es amarte más y más Con el alma hecha pedazos, poco a poco voy muriendo, no te da pena mujer Olvidarte yo quisiera, pero al verte me arrepiento, no te puedo hoy olvidar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dudas de mi amor? ¿Por qué dudas de mi amor? Con el alma ya pedazo, poco a poco voy muriendo No te da pena mujer Olvidar en ti yo quisiera, pero al verte me arrepiento No te puedo olvidar No te puedo olvidar